¡Hola a todos! ¿Cómo están? Antes que nada quiero agradecer por el apoyo que me dan en cada vídeo con sus likes, con sus comentarios y bueno la verdad que eso lo agradezco, un poco no la verdad que un youtuber pequeño como yo, bueno que tanta gente le guste lo que uno hace la verdad que es un placer, así que muchas gracias de verdad a todos y la cuestión de este vídeo es que quiero hacerles una pregunta, la pregunta es, tengo pensado hacer algo en un futuro muy cercano y me gustaría que ustedes me ayuden a decidir qué puedo hacer, me voy a dar tres opciones, opción 1 puede ser que haga un dibujo, cazar ator no lo hago, un dibujo no sé de algo o de alguien o de algún personaje, otra cosa que puedo hacer es un tag, o sea inventar un tag, hacer un tag y bueno y nominar a algunos amigos o lo que puedo hacer, que la verdad que va a ser poco probable porque realmente la conexión no es muy buena, es hacer un directo así que me gustaría que ustedes me ayuden y me digan qué quieren que haga, si quieren que haga, no sé, un dibujo como dije si quieren no sé, que haga un tag, me cree un tag y lo haga o que haga un directo a mi canal, así que bueno esa es la pregunta que yo quiero hacerles y bueno, me gustaría que ustedes me ayuden, bueno me ayuden dejándome en los comentarios que quieren que haga, bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, el video fue corto, bueno, porque fue un video informativo un video, bueno, más que informativo es un video de preguntas, así que bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado ya saben que si las vengan en uno de mis videos, suscríbanse, así les llamo que se, y podemos hacer más además, este, me ayudan a, bueno, que vuelvan a los 600, que me falta muy poco, así que suscríbanse, suscríbanse, vamos, vamos bueno, si les gustó este video, bueno, denle me gusta comenten abajo que quieren que haga, si el dibujo el tag o un directo y bueno, ya saben, seguidme en Twitter seguidme en Instagram y bueno soy Randy Guayte y les digo hasta la próxima chau 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 chau